Bendice al Señor Gloria a Dios Bendice al Señor, exalta al creador Preséntale alabanza y exaltación Delíctate en Él, ven gozarte con Él Que la mande en su presencia y bendice al Señor Mis labios se abrirán, vivos levantaré Declararé su grandeza y su poder Yo le daré a mi Dios todo mi corazón Eternamente y por siempre bendice al Señor ¿Por qué me presentaré a ti mi Dios? ¿Por qué me presentaré a ti mi Dios? No le daré nada que no me cueste Los sacrificios que le agradan al Señor Un corazón humillado, Él no rechazará Bendice al Señor, exalta al creador Preséntale alabanza y exaltación Delíctate en Él, ven gozarte con Él Que la mande en su presencia y bendice al Señor Mis labios se abrirán, vivos levantaré Te lloraré a ti mi Dios todo mi corazón Eternamente y por siempre bendice al Señor ¿Por qué me presentaré a ti mi Dios? ¿Por qué me presentaré a ti mi Dios? ¿Por qué me presentaré a ti mi Dios? No le daré nada que no me cueste Los sacrificios que le agradan al Señor Un corazón humillado, Él no rechazará Bendice al Señor, exalta al creador Preséntale alabanza y exaltación Delíctate en Él, ven gozarte con Él Que la mande en su presencia y bendice al Señor Mis labios se abrirán, vivos levantaré Declararé su grandeza y su poder Yo le daré a mi Dios todo mi corazón Eternamente y por siempre bendice al Señor Si Señor, te bendecimos Si Señor, te bendecimos Si Señor, te bendecimos